Continuando con la serie que te dejará mamada hasta las nalgas a menos de que tu tío ya lo haya hecho Bucky sigue en la búsqueda de derrotar a su padre, por más que esté más cagado que culo de manco Es por eso que participará en el torneo Raitai, el cual se organiza cada 100 años Totalmente envenenado y botando sangre por todas partes Mohamed Ali Jr. se encontró con el ogro, para charlar un rato y decirle que ya perfeccionó la técnica de su padre, el arte de Ali Y para comprobarlo ellos dos se enfrentan, primero se pulsean para ver qué es lo que tienen Y a simple vista el ogro es superior, pero este se tira al suelo, aplicando una técnica rastrera que ni siquiera su padre pudo con ella Al final Jr. se va, ya que no tiene sentido esta pelea, dejando al ogro totalmente emputado Quien casi destruye el edificio de un solo golpe, no lo destruyó porque no quiso Este moreno también quiere participar en el torneo Raitai, y al igual que Bucky tuvo que pasar por una prueba antes de entrar Él se tendrá que enfrentar contra este tipo, quien utiliza la misma técnica rastrera Esta vez Jr. demostró que esta técnica es absurda, y le partió su madre a este pelado Momento, qué chingados está pasando, yo quería ser mamado, pero no ser un completo jato Ay me gusta el panel De esa forma accedió al torneo, es momento de comenzar Los mejores luchadores de las artes marciales chinas se han reunido Todos ellos son cayos de distintas partes, de los cuales el más importante es el cayo supremo Kaku Quien ganó este torneo hace 100 años, sí, este VGT tiene 146 años, más o menos También estarían los invitados, el ogro Yujiro, Mohamed Ali Jr. y Bucky Hola, Oni carnales, Dian y Mengomen, ¿Cómo están? Yo soy Wedi, y este es el resumen de Bucky, el torneo de Raitai, en unos minutos Los primeros en enfrentarse serán el cayo Ryu contra el ogro Yujiro Al cayo Ryu ya lo conocemos más o menos, pero es el maestro de Retsu y el líder del dojo más importante de China Y a Yujiro, a este desgraciado sí lo conocemos Pero los chinos pendejos no conocen su fuerza, así que le hacen romper estos azulejos y lo hace con gran facilidad El enfrentamiento inicia, Yujiro es muy poderoso y le parte su madre a Ryu No suficiente con eso le arranca su cara, dejando al público desconcertado Retsu está totalmente emputado y desafió al ogro Algo que va en contra de las reglas, pero les vale madres Y resulta que Ryu aún no se ha rendido, no permitirá que lo humillen de esta forma Pero lo mejor que hubiera hecho era rendirse Una vez más Yujiro demuestra su gran poder y con una sola patada lo destroza Obteniendo la primera victoria El siguiente enfrentamiento será entre Junior contra el cayo Joe No se sabe ni madres de él, pero está bien pinche grandote Antes de comenzar, hay ciertos guiños y acercamientos entre estos dos ¿Será que le pondrán los cuernos a Bucky? Honestamente, ¿qué mujer le pondría los cuernos a este papucho creado por los mismos dioses? Pero bueno, comencemos Aparentemente este grandulón dará una buena pelea Pero Junior le da en los huevos ¡Pobre hombre! Pero el karma existe y más adelante este desgraciado se dará cuenta de que eso no se hace Joe se pone de pie y continúa peleando Junior lo esquiva esperando el mejor momento para acabarlo de un solo golpe Y así lo hizo Los cayos chinos están cayendo en la vergüenza Nadie puede creer que dos luchadores del extranjero hayan derrotado con tanta facilidad A los mejores luchadores de las artes marciales chinas Ahora toca el turno de nuestro muchacho Bucky Quien está en pésimas condiciones El carnicero de Retsu sigue confiando en él y lo mandará al matadero No hay duda de que es un buen amigo Kosue está en contra y empieza a llorar y Bucky le promete que no perderá Su rival será el Kayo Lee Un tipo muy similar a Yanagi Ya que también usa las manos venenosas El público se impresiona por el estado de Bucky Pero aún así la pelea comienza Bucky le da el primer golpe Pero el más afectado fue él mismo Ya que el veneno de Lee hizo hinchar su pierna Para contrarrestarlo se la muerde y extrae el veneno Pero aún así su cuerpo está cediendo y empieza a temblar de dolor Lee aprovecha esto y le da una gran cantidad de golpes Bucky una vez más fue envenenado y cae al suelo Aparentemente la victoria será para este Kayo No sé si esto sea posible pero miren la gran cantidad de sangre que perdió Bucky Autor ya bájale de huevos ¿no? Bueno, como chingados ahora se salvará Bucky Lápiz y papel que esto es medio complicado Se dice que las manos venenosas constan del ying y el yang Solo hay una forma de revertir este veneno Y no se sabe como chingados Tal vez el mismo veneno de Lee Las lágrimas de Kozue O hasta los opacios No sé qué mamada será eso Pero la cuestión es que algo generó una reacción química dentro de Bucky Revertiendo el veneno Tanta weada Es el prota no mamen No puede perder Todavía no La cuestión es que Bucky ahora se puso de pie y le partió su madre a Kayo Lee Lo imposible sucedió y el público no puede creerlo Oye, antes de que continúes no seas mamón Suscríbete, si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo Más adelante El apetito de Bucky por fin regresó Es hora de que su cuerpo se recupere y come una gran cantidad de comida Pero eso no sería suficiente Tiene que tomar 10 litros de agua azucarada Más un poco de mugre de mano Al estilo de la tía veneno Todo eso para recuperarle el glucógeno que había perdido De esa forma su cuerpo desprende una gran cantidad de humo No sé por qué pero pos cosa de mamados Bucky se ha recuperado por completo El siguiente enfrentamiento será entre el Kayu emperador Kaku contra el Kayu rey Un tailandés que combina las artes marciales chinas con el Muay Thai Como ya dije, Kaku es un viejo de más de 146 años Como Chengados continúa con vida es un misterio Este vejete es un completo loquillo Ya que le da un tinquinazo en los huevos Dejándolo paralizado y sin descendencia Pobre tipo, perdió de mala forma pero perdió Y está totalmente emputado Y para su mala suerte se cruza con Yujiro Quien le dice que es una vergüenza y le parte su madre El siguiente enfrentamiento es entre el Kayu Joe vs el Kayu Dorian Si este pendejo al que le renunciaron el Windows Y ahora se cree un niño de 5 años participará Su asistente será el mamado de Oliva Obviamente terminaría ganando Dorian No, ni madres Le partieron el hocico ya que este pendejo está obsesionado con los dulces Y se le había caído su dulce La victoria sería para el Kayu Joe Quien no está satisfecho ya que la pelea fue muy aburrida Y quiere una revancha Pero obviamente Dorian no está en las condiciones para hacerlo Así que Oliva asume este enfrentamiento Un nuevo enfrentamiento inesperado comienza El Kayu Joe presume de tener el cuerpo más fuerte Ya que pasó por un intensivo entrenamiento de resistencia Algo que no sirvió de nada contra esta bestia Oliva lo aplasta por completo con una sola mano Pasemos al sexto enfrentamiento El único Kayu de Japón El Kayu Yaku Contra el Kayu Chi Un especialista en el Sanwoken Se dan de madrazos y este pelado le ofrece que se venga con él a Japón Para que entrenen en su dojo de más de 25.000 aprendices Chi está desconcentrado y Yaku aprovecha eso y lo derrota deslocándole el hombro Mientras tanto Baki desafía a su padre a un enfrentamiento A él le vale madres el torneo Ustedes ya saben cuál es su único deseo Pero en la hora de la verdad Baki empieza a temblar y su padre le da un buen putazo Bueno, pasemos a otro enfrentamiento El Kayu Retsu versus el Kayu Son Este random presume de romper sus anillos Diciendo que es muy poderoso Bla 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 Un bendehumos total Y el Kayu Retsu lo derrota fácilmente Ok, honestamente este torneo está más aburrido que pegarle a una abuela ¿Qué? Nada, no dije nada Está aburrido Los Kayus chinos son muy débiles A excepción de uno que otro Es donde el Kayu Supremo Kaku se emputa y le corta las manos a los organizadores No pueden permitir que unos extranjeros ganen este torneo tan importante De esa forma crea la fuerza de coalición china Trayendo a su hijo Shunsei y a su amigo Shobun Cinco luchadores chinos versus los cinco extranjeros japoneses y estadounidenses Oliva quería negociar para sacar algún provecho de esto Pero no le dejaron No respetan al hombre de negocios Yujiro será el líder de los extranjeros Y por primera vez Baki está a su favor Ya que tienen que destrozar a estos chinos por su osadía y falta de respeto El primer enfrentamiento será entre Oliva versus Shobun de Taiwán Este tipo no conoce la derrota Participó en varios torneos y no perdió ninguno solo Tanto oficiales como no oficiales Ya que también peleó para la mafia Y algo más que mencionar es que también lo llaman sin cadenas La pelea inicia Sorprendentemente Shobun tiene las manos en los bolsillos Utiliza su técnica mano de lanza Y le hace un daño considerable a los tímpanos de Oliva A ver, ¿por qué chingados tiene la mano en los bolsillos? No lo hace porque Oliva sea inferior Sino que así es su postura Ya que existe una regla de que a más quieta sea la postura Mayor será la fuerza que tenga Oliva trata de imitarlo creando la técnica manos a los huevos Aún así no puede contra él Son tan rápidos los reflejos Y tan grande la fuerza de Shobun Que está poniendo en aprietos a Oliva Es más, hasta se acerca para desafiarlo Pero aún así el resultado es el mismo Y logra tumbar a la bestia de Oliva Pero este morenazo vuelve a hacer lo mismo Manos a los huevos Parece ser que ya entendió esta técnica Y encontró su debilidad Shobun lanza una gran cantidad de golpes Los cuales no le afectan para nada a Oliva Y por fin le dio un buen putazo Tumbándolo al suelo Nuevamente inician sus provocaciones Y Shobun vuelve al ataque Aparentemente Oliva perderá Pero... La bestia de Oliva Está recibiendo todos estos ataques como si nada Hasta que le da un buen cabezazo Destrozándole toda la cara Shobun trata de liberarse Usando su mano de lanza Pero sus dedos son destrozados Ya que el cuerpo de Oliva es inquebrantable No importa cuánto hayas entrenado Su entrenamiento fue inimaginable Todo ya está decidido Pero aún así Shobun no se rinde Y después de recibir tres cabezazos Fue noqueado Pero aún así conservó las manos en los bolsillos De esa forma una vez más La primera victoria es para los extranjeros El Kayo Supremo Kaku se vuelve a emputar Y su hijo le promete Que a partir de ahora Las peleas serán mortales Y los matará A todos No mamen Por un momento se la creí Ya que es el hijo del luchador más grande de China Pero no Ni madres Él se enfrentará contra Baki Quien lo humilla Y lo derrota En solamente dos segundos Este vende humos Después de un largo tiempo despierta Y Kaku le dice Que nunca fue su padre Debido a esta bochornosa pérdida Es momento de que comience El siguiente enfrentamiento Kayu Yaku Un tipo que busca reclutar personas fuertes Para que junto con él Enseñen a las futuras generaciones Retsu Él sí o sí tiene que ganar este enfrentamiento Si no lo hace Las artes marciales chinas Valdrán madres El enfrentamiento inicia Aparentemente Yaku es una rata miserable Ya que le pide a Retsu Que le dé la mano en señal de respeto Pero en realidad lo único que quería Era aprovecharse de eso Para atacar a Retsu Algo que no lo logró Lo peor de todo Es que el desgraciado Le vuelve a pedir la mano Y Retsu se la vuelve a dar Esto sucedió varias veces Retsu es demasiado superior Es considerado el futuro De las artes marciales chinas Ya que nació con mucho talento Pero en una de esas Yaku le deslocó el codo Dejándolo sin un brazo De esa forma la pelea se igualó En cierto sentido Y una vez más Vuelven a pelear Retsu es un fuera de serie Está rotísimo Hasta puede pelear Con los dedos del pie Y le parte su madre a Yaku Este pelado Quiere volver a hacer lo mismo Le pide una vez más Que le dé su mano Pero esta vez Para arreglarle el codo Que le había torcido Ya que resulta Que él es el único Que podría volverle A la normalidad su brazo Obviamente Retsu Lo manda a la verga O eso es lo que hubiera hecho cualquiera Él vuelve a confiar Y le da la mano Para la sorpresa de todos No era mentira Yaku volvió a la normalidad Del codo de Retsu Ya que lo único que quiere Es que lo acompañe Al dojo de Japón De hecho Es muy insistente Ahora sí Dejémonos de mamadas El verdadero enfrentamiento inicia Y una vez más Retsu lo caga a piñas Se dice que la espalda Sufre menos daño Que las demás partes del cuerpo Es por eso que Yaku Utilizó esta postura A la que la llamaremos La técnica de Dui ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita ¿Y si te empiezas a patear? Sigo en bolita Algo que no le sirvió de nada Después de recibir Una gran cantidad de golpes Y una técnica especial De Retsu Yaku fue derrotado Y la victoria Es para Retsu Pero aún así Este pelado Se ganó el respeto De todo el mundo Ya que por más Que se sabía Que era muy inferior a Retsu Este peleó Hasta el final Pero este desgraciado Seguía haciendo su show Le pedí a Retsu Que lo acompañe A Japón Una y varias veces Si los testigos De Jehová Y los de Herbalife Te caen pesados Por ser tan insistentes Este pelado Está a otro nivel Miren nada más Ese potencial Hasta que por fin Los chinos Pudieron ganar De una buena manera Ahora es el turno De Junior Quien se enfrentará Contra el Kaiohan Se dice que el box Es una manera De pelear bastante simple Ya que no usan Las patadas Algo que es una mentira Si usan las piernas Pero para patear el suelo Y conseguir más impulso Y fuerza De esa forma Junior gana esta pelea Con facilidad El torneo Ya está decidido Tres victorias Para los extranjeros Y solamente una victoria Para los chinos Queda un solo enfrentamiento Y pase lo que pase Los extranjeros Terminarán ganando Pero no Yujiro dice Que el siguiente enfrentamiento Será el decisivo Por respeto A las artes marciales chinas Y al actual campeón Que sería El Kaiju Supremo Kaku Sip Este es el enfrentamiento Cúspide del torneo Este viejito Antiguamente Era alguien Muy musculoso Lleno de una fuerza enorme Era invencible Todos sus enfrentamientos Los ganaba De una manera Apabullante Hasta que cierto día Se enfrentó Contra un verdadero maestro De más de 60 años Y fue derrotado Fácilmente Este maestro Utilizaba la razón Y Kaku Empezó a practicarla Renunciando a algo Muy importante Para él La fuerza Para utilizar la razón No se necesita fuerza Y se sometió A un entrenamiento En el cual Perdió toda su musculatura Hasta que llegó A este punto Pudo dominar la razón La bestia más poderosa Del mundo Versus el maestro De las técnicas De la razón Yujiro Yujiro le da Unos buenos Putazos A este viejito Pero extrañamente No le hizo Ningún daño Se trata Del Shaori Una técnica De defensa En la cual El cuerpo Asume una relajación Total Son pocas Las personas Que pueden hacerlo Y Kaku Es el único Que lo ha podido Hacer de esta forma Este viejo Por fin Empieza a atacar Y sorprendentemente Yujiro Se puso A la defensiva Si Esta bestia No quiere Que los golpes Aparentemente Inofensivos De este viejito Lo alcancen Yujiro Está siendo Acorralado Se trata Una vez más Del Shaori Pero esta vez De una manera Ofensiva El máximo Grado de relajación Determina la fuerza De un golpe O eso es lo que dicen Y parece ser cierto Ya que Yujiro Ahora está En problemas Pero que buen Chiste Esta bestia Es insuperable El ogro Copió a la perfección El Shaori Pero simplemente Para burlarse Ya que no le interesa Esta técnica Inventada Para gente débil Él es la bestia Más poderosa De la faz De la tierra Y con solamente Su poder Destrozará A quien sea Ahora si Los verdaderos Madrazos Comienzan Golpe tras golpe Aparentemente Están igualados Hasta que Yujiro Por fin Terminará Con todo esto Su espalda Parece el torso De un demonio Tiene músculos En los músculos Lo único Que le queda A Kaku Es atacar Con desesperación Pero no le hizo Ningún daño A este ogro Y cuando Yujiro Estaba a punto De darle El golpe Definitivo Y ponerle fin A este combate Este viejo Está muerto Según los doctores Murió por vejez Maldita seas Pinche viejo Tramposo Se hizo el muerto Como lo hizo Ni puta idea Pero este vejete Dice que las artes Marciales chinas Terminaron ganando Ya que según él No fue derrotado Gracias a su astucia Engañó a la bestia Más poderosa Del mundo Pero sabes Que es lo más jodido De todo esto Es que el público Está satisfecho Y de cierta forma Este vejete Sigue siendo el campeón Y van a tener que pasar Otros 100 años Pero por lo menos Admitió que el ogro Merece ser llamado Como el cayo Emperador Yujiro Algo que no le importa A esta bestia Oye ya sé que te estoy Molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí Hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Pasan los días Y Baki está más que decidido En superar a su padre Por lo menos Pudo aprender algo De este torneo Que resultó ser Un total fraude En el camino Se encuentra con Junior Quien lo desafía A un combate Pero a Baki No le interesa Este morenazo No se quedará De los brazos cruzados Sí o sí Quiere un enfrentamiento Es por eso Que citó a Kozue Ellos ya se conocían Anteriormente Y se podría decir Que son amigos Este pendejo No pierde el tiempo Y le pide Matrimonio A Kozue Obviamente Ella lo rechaza Pero le robaron Un beso Junior Hará todo lo posible Para enfrentarse Con Baki Es por eso Que desafía A todos los peleadores Del torneo máximo Empezando Con Shibukawa Parecía Que este viejito Le daría Un estate quieto A Junior Pero no fue así Este moreno Con un solo golpe Y de la manera Más gentil Derrotó A Shibukawa El siguiente Sería Doporochi De igual manera El combate Parecía algo igualado Pero Dopo Fue noqueado Tal parece Que Junior Es invencible Y desafía Una vez más A Baki Diciéndole Que se casará Con Kozue ¿Y saben Cual fue La respuesta De Baki? La gran mayoría Se habría amputado Hasta el punto De los golpes Otros tal vez Lo ignoren Pero en el fondo Están llenos de ira Al saber Que posiblemente La mujer de tu vida Está a punto De engañarte Pero Baki No Cada persona Es libre De elegir Con quien Puede estar Ellos se hicieron Una promesa Pero eso es Entre ellos Ella es libre De elegir Con quien Quiere estar Y si no quiere Estar con él Ella es libre De irse Una vez más Baki Enseñándonos Cómo es ser Un verdadero hombre Enseñale este video A tu amigo Simpático Oh sí El pendejo De Junior Sigue desafiando A los luchadores Más poderosos Del torneo máximo Pero esta vez Le darán La putiza De su vida Si con fuego Quieres jugar No te quejes Cuando te empieces A quemar Jack Hanma Ya todos Lo conocemos Es una puta Bestia Chuzada Y le parte El hocico A Junior No una Sino varias Veces Por más que Esté recibiendo Golpes De este moreno Jack Ni se inmuta Y lo sigue Puteando Junior Está acabado Pero aún así No se rinde Por más que su cuerpo Ya no puede resistir Él quiere continuar Pero muy mala idea Jack le da el golpe de gracia Destrozando su cara Y cortando su lengua Por completo Al siguiente día Este sinvergüenza Parece que no aprendió La lección todavía Y sigue tras Kosue Es donde aparece Shibukawa Y quiere su revancha Una vez más Se vuelven a enfrentar Pero esta vez El resultado Será diferente A este anciano No le gusta La idea De ser derrotado Es más Dice que El verdadero duelo Acaba de comenzar Y no mentía Ni nada Por el estilo Primero le quiebra Uno de sus dedos Y con ese mismo dedo Lo manda a volar Por distintas partes Su cara Y su cuerpo Fueron totalmente Destrozados El muy desgraciado Una vez más Al día siguiente Se fue a encontrar Con Kosue Ya adivinen Quién aparece Si Dopo Orochi También quiere su revancha A Shibukawa Se la banco Pero ya bájenle De huevos A Dopo Orochi No le importa En qué estado Se encuentre Junior Un enfrentamiento Es un enfrentamiento Y como este moreno No le gusta quedar mal Por más Que ya esté hecho Mierda Se enfrentan Y como era de esperarse Le sacan su mierda Le destrozan la mano Lo humillan Y lo provocan A ver Que no te han roto Todavía Las patas ¿Verdad? Le rompe Las patas No mames El moreno No se merecía Esto Junior Los trató bien Y estas bestias Lo tratan Como una mierda Pobre tipo Pero bueno Se lo buscó Ahora voy yo No espérate Espérate Por favor No lo hagas Y adivina Qué Dale Adivina Me da pereza Hablar solo Maté a mi único amigo Que era la mosca Escribe en los comentarios Si entendiste la referencia Un segundo de silencio Por la mosquita Este desgraciado Una vez más Se vuelve a juntar Con Kosuke Y su relación Se hace algo rara Como que algo Va a pasar ahí Pero qué chuchas Como dijo Nuestro dios Baki Que nos valga Madres Ya en la noche Cuando por fin Después de que Ya le rompieron Hasta el alma A este pobre hombre Literal hasta Casi llora Su padre aparece Y lo desafía A un duelo No mamen Ya bájenle de huevos Ya sufrió Más que suficiente Es porque es negro ¿Verdad? Creo que voy a perder El canal Bueno El gran Muhammad Ali Quiere una revancha Con su hijo Ya que hace unos 5 años Lo derrotó Haciendo que deje El boxeo Para siempre Si Como escuchas El verdadero motivo Por el cual El gran Muhammad Ali Dejó de pelear Fue por su hijo Eso Y porque estaba de huevón También por sus enfermedades Claro está Pero se hartó De todo eso Y durante un año Estuvo entrenando Constantemente Obviamente Junior se niega Ya que está más Cagado que culo de manco Está hecho mierda Y bueno Su padre lo comprende Esas son babosadas Un enfrentamiento Es un enfrentamiento Ojalá y no tenga hijos Porque los voy a agarrar A putazos Este viejo Le dijo cobarde A su hijo Por no quererse Enfrentar a alguien Que está en pésimas Condiciones Al final Junior Acepta Y miren nada más Como sonríe Este viejo Esto es memeable Si o no Hagamos una cosa Haz un meme Relacionado al canal Con esta cara Y mándamela al discord Al mejor de todos Le daré un mes De nitro Bueno Padre e hijo Se enfrentan Y no mamen El señor ali Está recontra Mamadísimo Y no le importa Ni el estado En el que se encuentre Ni que sea su hijo Y le dio Semejante putiza Oye Supongo que ya te suscribiste Y ahora lo que te falta Es que te unas al discord Para que puedas acceder A una de las comunidades Más chingonas De todas Hacemos un chingo De actividades Y sobre todo Podrás hablar Personalmente conmigo Que esperas Que no te unes Ok Te daré Cuatro galletitas Únete al discord Muchas gracias Más adelante Le dice Que lo mejor Es que deje De ser un peleador Ya que es algo Miserable Y se pone De ejemplo Ser el más fuerte Del mundo Es muy complicado Y requiere De varios sacrificios Es donde la luz Después de la oscuridad Por fin Llega Para Junior Baki aceptó Tener un enfrentamiento Contra él Y no será simple Será por el campeonato Y en un estadio Rodeado de un Sin número De personas De esa forma Inicia la recuperación Y entrenamiento De Junior Más entrenamiento Que recuperación Ya que no descansó Nada Todo malherido Está entrenando Golpeando este saco De box Durante todo un día Entre más impactes Tus heridas Tu cuerpo se adaptará Su máximo objetivo Por fin Está a punto De cumplirse En serio Me das miedo Mohamed Deja de sonreír Los luchadores Del torneo máximo Piensan que Junior Ganará Ya que aprendió Demasiado De esa forma Perfeccionará Su técnica Y Baki Pagará Las consecuencias Hasta que por fin El día llegó A Junior Le empieza A temblar El cuerpo Está a punto De enfrentarse A uno de los hombres Más fuertes Del mundo Ok Empecemos Baki Baki Es muy superior Por lo menos Mentalmente Ya que no se anda Con mamadas Y lo noquea Pero eso no sería todo Junior Es un completo Pendejo Que está dispuesto En tener una pelea Mortal Matar Para no morir Algo Que se lo tomó En serio Baki Y le da Semejante Patada En los huevos Le patea En toda la cara Y por último Le agarra De esta forma Apretando cada vez más Está A punto De matarlo Tuvieron que intervenir Para que Baki No lo asesine Como este enfrentamiento Fue muy rápido Baki decide Retar a su padre Yujiro Hanma Mató a su madre Hace varios años Pero eso es historia Para otro resumen Así que dale a me gusta Desde la muerte De su madre Baki siempre tuvo El propósito De derrotar a Yujiro Y hoy Por fin Está a punto De lograrlo El ogro Después de tanto tiempo Reconoce a Baki Como un rival Pero le aclara Que es nada más Que una Simple presa Para ella Aún así Aceptó su enfrentamiento El cual se organizará Dentro de muy pronto La otra cara De la moneda Es esta Junior Después de todo Lo que le pasó No puede soportarlo Y rompe en llanto Y de casualidad Kosue Pasaba por ahí Y lo consuela Hmm Que nos valga madres Todos Absolutamente todos Empiezan a hablar Del enfrentamiento Entre Yujiro Versus Baki Ya en la noche Baki está en las arenas Concentrándose Para el enfrentamiento Es tanta su determinación Que logró visualizar A su padre Mientras que en África En el Serengeti Se encuentra Yujiro Enfrentándose Contra un león Quien será el ganador De este intenso combate Descúbrelo En próximos resúmenes Si quieres que resuma La siguiente temporada Este video Tiene que llegar A los 20.000 Me gustas Y 2.000 Comentarios Y por favor Sígueme en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Que tengas un Exemplendio día Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!